Acabamos de terminar una reunión que si bien tuvo no dentro del marco de la comisión, sí con integrantes de la misma, con la diputada Silvana Carrizo y también con la diputada Ponferrada que es la presidenta de la comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte y con miembros y funcionarias del Ministerio de Industria de nuestra provincia porque veníamos charlando sobre la necesidad de una reforma integral de un paquete de leyes que estén en beneficio y a favor de las pequeñas y medianas empresas y también de las industrias. Bueno, ¿cómo encaran este trabajo pensando en el año que viene? Porque entiendo que es un paquete de leyes, ¿no? Sí, es un paquete de leyes que tiene 5 leyes, que es la reforma integral a la ley PYMES, la reforma de compra y contrato de catamarqueños, la promoción industrial, la ley de parques industriales y una nueva ley para un sistema de información de comercio. Estas leyes lo que queremos es que salgan de manera conjunta, que no se solapen entre ellas y que sí marquen una nueva estabilidad, digamos, jurídica para todas las empresas que quieran radicarse y también para aquellas empresas que ya están en nuestra provincia para que tengan mayores beneficios, tanto fiscales como beneficios también de créditos que puedan obtener a través de este nuevo paquete de leyes, como por ejemplo, la emisión de un certificado MIPYMES, particularmente para estas empresas, un certificado MIPYMES catamarqueño que le pueda dar prioridad para la obtención de beneficios de créditos que tiene el Ministerio y también en esta nueva figura que hemos sancionado durante este año como ser el Fondo de Garantías de Catamarca. Diputada, en esta última parte del año, la Comisión de Hacienda con la discusión del presupuesto ha estado en el ojo de la tormenta por todo lo que ha pasado y también la decisión de la Presidenta, del Cuerpo Legislativo, en no extender y tampoco el pedido por parte del Gobernador de sesiones extraordinarias. Sí, nosotros hemos recibido la ley de presupuesto y la ley impositiva a mediados del mes de noviembre y como no tenemos, digamos, como cuerpo la facultad de convocar extraordinarias, teníamos que garantizar que tanto el presupuesto de la provincia como la ley impositiva sea tratado en el marco de las sesiones ordinarias y más allá del pedido puntual de la oposición de extender estas sesiones ordinarias, como ya estaban agotados el temario, digamos, y es facultad de las presidencias de ambas cámaras esta extensión, se ha tomado la determinación de no hacerlo justamente porque ya habíamos garantizado el presupuesto para el ejercicio 2023, un presupuesto que tenía, digamos, dos órdenes muy grandes, que era uno, los gastos sociales que representaban más del 45% y lo que eran los beneficios para justamente el empleo privado que también venía reflejado en la ley impositiva. Fue una discusión, digamos, que tuvimos en el marco del recinto, pero eso no invalida todo el trabajo que se hizo desde la comisión y por supuesto la aprobación final que tuvo por ambas cámaras para darle este marco y esta hoja de ruta que necesita el gobierno de la provincia para este año 2023 y sobre todo la garantía a los catamarqueños y a las catamarqueñas de que existe una ley y que el año que viene van a estar, digamos, las partidas ya efectivamente puestas, vamos a decir, a donde fueron pensadas por este presupuesto.